Bueno mis amigos, gracias por su sintonía, que bueno que están con nosotros nuevamente, arrancamos rápido el juego, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Hoy está Alex Delgado. Alex, ¿cómo estás Alex? Muy bien Ferdinand, buenas noches a ti y a la compañera Yesenia y a los amigos televidentes. Señor, un privilegio tener aquí a la periodista Yesenia Torres Figueroa. Yesenia, ¿cómo estás? Muy bien Ferdinand, buenas noches a Alex y a todos los panelistas que están aquí. Bueno, empezamos con este tema que es el tema caliente que nos hace llevar a esa conclusión y a esa pregunta que hacemos, cuántos criminales están por la libre, ¿verdad? Por todo lo que está saliendo a la luz pública. Pero hoy sale también a relucir la famosa declaración jurada de un agente del FBI que relata a Alex y Yesenia todo lo ocurrido en este secuestro, incluyendo la asesinato. ¿La leyeron? Leí lo que se publicó y esto, ¿verdad? A mi juicio, ubica al FBI en el proceso. Habíamos preguntado al director del FBI, a González, si el FBI había participado. ¿Recuerdas? Y él dijo, no podemos comentar. Esto, sin duda alguna, ubica al FBI en el proceso de quizás negociación y persecución de esto. Hemos preparado una historia para que la gente pueda un poco relacionarse, más allá de leerla, se pueda relacionar con esta historia y entonces venir a discutirla con este panel y las preguntas de Yesenia Ideales. Vamos a verla. Una declaración jurada de un agente del FBI narra la agonía que vivieron el joven Jesús Francisco Pérez, el dueño del restaurante El Hipopótamo y otro empleado, cuando fueron secuestrados la noche del 30 de octubre. Había acabado el turno de trabajo e iban de salida cuando individuos armados llegaron y los forzaron a entrar a dos vehículos distintos. Al dueño del negocio se lo llevaron en una Ford blanca, mientras que a Jesús y al otro empleado los montaron en una Jeep color anaranjada. Y mientras esto ocurría, otro empleado fue testigo. Él intentó hacerle frente a los delincuentes disparando la guagua Jeep. No tuvo éxito. En el camino, los delincuentes le dijeron al empleado que se llevaron con Jesús, que tenía que llamar al que los vio para decirle que buscara en la caja fuerte del restaurante. Ahí le notificó que en total eran tres los secuestrados. Otra llamada que tuvo que hacer fue a su padre, quien fue la persona que seleccionaron para negociar su rescate. En medio de esas negociaciones, tanto Jesús como ese empleado fueron cambiados de vehículo. Los montaron en la Ford blanca en la que estaba el dueño del restaurante. Las horas fueron pasando. Y mientras el empleado hablaba con su padre, uno de estos delincuentes disparó un arma de fuego tipo Glock, causándole una herida a Jesús Francisco. Se indicó que ese disparo se dio tras una confrontación o intimidación entre el empleado que hablaba por teléfono y estos individuos. Fue ahí cuando el empleado notó que Jesús Francisco comenzó a sangrar. Aún con Jesús herido de bala, estos decidieron continuar con el secuestro. Y mientras esto ocurría, el padre del empleado logró contactar al FBI para solicitar asistencia con la negociación y es que estos pedían una gran cantidad de dinero a cambio de liberarlos. El padre de este empleado acordó que les entregaría el dinero cerca del restaurante El Hipopótamo. Allí fue dejada una bolsa plástica negra con el dinero que pedían. El paquete tenía un GPS incrustado. Eran aproximadamente las 5 y 45 de la mañana del 31 de octubre. Fue todo un operativo. Agentes notaron que había una guagua Mitsubishi Outlander dando vueltas alrededor del área en el que se había dejado el dinero. Eran ellos. Tomaron la bolsa negra y emprendieron la marcha. El GPS comenzó a mostrar movimiento. Tras la entrega del dinero, las víctimas aparecieron en una gasolinera Puma que ubica en la carretera número 1 en Caguas. Así lo muestran las cámaras de seguridad del puesto. Eran las 6 y 5 de la mañana. Cuando la policía llegó, encontraron a Jesús Francisco sin vida. Wow, tremendo relato que hemos... Yo creo que ahora la gente puede entender mucho más claro todo lo que relató este agente del FBI en una declaración jurada. Que sin duda alguna... Yo escucho eso y se me pasan los pelos. Dramático, total. Sobre todo cuando parece ser que ese tiro que recibe, ese impacto de bala que recibe ese joven era producto de una especie de depresión o de negociación que estaban teniendo los delincuentes con el papá de una de las víctimas. Así que sin duda alguna es impactante. Vamos a hablar con nuestro panel. Aquí está el teniente José Rosa López, negociador oficial de la policía de Puerto Rico. Teniente, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, muy buena noche. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros. Aquí está también con nosotros José Lozada, el exdirector del negociado de investigaciones especiales de la policía de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Lozada? Encantado de tenerte aquí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Ferdinand y a los paneles. Un placer estar con ustedes. Es bueno. Y nuevamente nos visita Fernando Fernández, investigador privado. Fernando, ¿cómo estás? Saludos, Ferdinand. Gracias por la invitación. Yo, en el caso, quería muchísimo que usted estuviera con nosotros hoy en el sentido de un negociador. Y obviamente aquí hubo una negociación entre los federales y estos secuestradores. ¿Cómo usted podría relatar lo que ha ocurrido en este proceso? Yo sé que usted no estuvo allí, pero ¿cómo se le puede notificar a la gente de lo que más o menos usted entiende que ocurrió en esa negociación? Yo, obviamente, no tengo los detalles del contenido de este caso en particular y si los tuviera no podría expresarme al respecto. Definitivamente los procesos de negociación son unos procesos complejos, ¿verdad? Que personas adiestradas trabajan en equipo, los negociadores no trabajan solo en un caso como este. Y el control de la situación evidentemente no lo tienen las autoridades. Está bajo control de unos individuos que cometen un crimen o en el concurso de un crimen. Nosotros los negociadores tratamos de emplear ciertas técnicas aprendidas para lograr una empatía en esa persona, influenciar en un cambio de conducta que, ¿verdad? La esperanza es que conlleve a una resolución del conflicto de forma pacífica y salvar vidas. Y que no muera nadie en ese proceso, exacto, como usted plantea. Lozada, la experiencia suya, ese dato particular que no es específico de la gente, pero fíjese que ese impacto de bala llega justamente cuando una de las víctimas está hablando con su papá. Está como en una especie de negociación tratando de conseguir el dinero. ¿Cómo lo relata usted? ¿Cómo lo ve? No hay muchos detalles porque el FBI no va a dar muchos detalles de la investigación porque la investigación está abierta, es una investigación en curso. Faltan dos personas, una identificada y una que no han dado identificación ninguna de él, pero que el FBI ya sabe quién es. Eso puede ser parte de esa intimidación en esa conversación que está teniendo ese joven con su padre para que consiga el dinero y en ese ejercicio uno puede especular que está diciendo o consigues el dinero o lo mato y ahí se urge el disparo. Eso es una especulación de mi parte, pero eso es parte de la presión que se mete en ese tipo de gestión que es totalmente irritante para las personas decentes. Puedo analizar, Ferdinand, y perdón Alex, que esta respuesta o más bien la divulgación de este documento se da para responderle al padre de este joven que todos pudimos ver la pregunta tan directa que él hizo ayer en el negociado de ciencias forenses que cómo es que solamente su hijo muere y liberan a dos adultos y en cierta medida el FBI desvincularse de que en medio de esta negociación hubo alguno que otro intercambio y que la muerte pues obviamente no recae bajo las autoridades federales. Como madre me hacía esas mismas preguntas, yo decía, pero cómo es posible que liberaran a los adultos y obviamente uno como padre que tiene hijos que ya son adultos y trabajan, también se cuestiona cómo uno actuaría en medio de una situación como esta y si pudieran librarse de una situación tan difícil. ¿Cómo lo ves, Fernando? Pues mira, yo tengo varias interrogantes. Por ejemplo, cuando el empleado del restaurante dispara, o sea, esos disparos, ¿a dónde dieron? Por ejemplo, lo otro, ¿se llamó a la policía? Aparentemente no, porque entonces después es que viene el FBI y entra. En la parte del forcejeo que estás mencionando, ¿fue en la guagua o fue fuera de la guagua? ¿Dónde tiene el disparo? Habíamos hablado de que era en la cintura, probablemente en la parte de atrás. O sea, esa posición, ¿dónde se desangró? ¿Se desangró en la guagua? ¿Le trataron de hacer presión para tener la herida? ¿Lo dejaron de sangrarse en la calle o murió en la guagua y después lo dejan allí en el piso? Hay una expresión de que había una instrucción de que buscaran en la caja fuerte del negocio. ¿Eso ubica a alguien del establecimiento con toda seguridad participando? Si me preguntas a mí, yo entiendo que alguien sabía de esa caja fuerte y que tenía dinero allá adentro y proceden a obligarlos a sacar el dinero. Supuestamente uno de las personas había, en algún momento había trabajado en el metropólogo, en el... Hipopótamo. Hipopótamo. Esa es la información corta, escueta, parte del proceso judicial a nivel federal que cuando la gente somete esta querella al magistrado Morgan Marchak para que pueda encontrar que estos individuos entren directamente a la prisión federal y empezar el proceso criminal federal a moverse. Ellos no han ido a un gran jurado, todavía no se ha hablado de la fianza, todavía ellos no han hecho su expresión si son culpables o no culpables, todavía no se sabe si están cooperando o van a cooperar. Entonces es un proceso que a nivel federal se va a ir dando poco a poco y más adelante. Ahora, retomó... Pero, perdóname, pero el hecho de que haya un agente relatándolo todo por escrito quiere decir que alguien ya está cooperando. Bueno, el FBI participó de esto por la información que tenemos. Ayer el agente Joseph González, agente a cargo del FBI en la isla, no dio mucho detalle. Ya con esta declaración jurada, sabemos que el FBI participó de esa negociación al punto de que hay un GPS colocado en ese burto donde se da la recompensa al dinero. No se especifica cuánto en esta declaración. Ahora, retomando la línea que trajo Yesenia, me pareció muy interesante. Usted con su experiencia que tuvo en gobierno, ¿entiende que la publicación de esta declaración jurada es para aclarar ese punto de dónde provino el disparo que acabó con la vida de este niño? ¿Me contesta cuando regresemos de la pausa? Vamos con Yailin, que tiene información importante para ustedes. Así es, Ferdinand. Más adelante, causa para arresto por compra fallida de pruebas de COVID-19. A regreso rompe el silencio la licenciada Mayra López Muglero. Además, se avecina en tranque la reforma laboral. ¿El por qué? Te decimos más adelante. Ahora paso contigo, Ferdinand. Bueno, mis amigos, seguimos aquí jugando pelotadura. Ahora estamos analizando la declaración jurada de este agente federal que describe todo lo que ocurrió en este secuestro y cómo es que, lamentablemente, Jesús Francisco pierde la vida. Es joven de 16 años. Y entonces, tengo este panel de excelencia ahí. Alex, dejo una pregunta en el tintero, Alex. Básicamente, una línea que trae Yesenia muy importante. Esta declaración se publica hoy. Se sabe lo celoso que son las autoridades federales con las investigaciones. ¿Esto pudiera ser para aclarar de dónde provino el disparo? Esta declaración jurada cumple con dos propósitos. El primero, cumplir con el procedimiento criminal a nivel federal, porque hay dos detenidos, hay una orden de arresto para el tercero. Pero al mismo tiempo, como bien dice Yesenia, le contesta al señor padre de Jesús Francisco cómo fue ese disparo, dónde fue ese disparo. Pero, ¿por qué el jefe del FBI no dijo eso mismo anoche? Exacto. Lo que pasa es que, como no había publicado todavía la declaración jurada ante el magistrado, no lo podía hacer. No se podía adelantar el paso. De otra parte, se habló de tres disparos, uno en la cintura, en el glúteo y pantorrilla. Aquí se habla de un solo disparo. La declaración jurada habla de un disparo. De un disparo. Así que debemos pensar que hay dos orificios. Siempre pensemos que en armas de fuego, en una piel, en un cuerpo humano, van a haber de ordinario dos disparos. De entrada y salida. Uno de entrada y uno de salida. Ahora, yo pregunto, ¿no les parece que esa noche fue una noche tan intensa? Aquí hubo una cosa en tiempo récord para mí. O sea, esta gente llega a las cerca de las 11.50 de la noche al restaurante. Secuestran a esas personas. El primero que llega, llega la policía municipal de San Juan. Llama a la policía estatal. Después, según la declaración jurada de la gente, el FBI se activa cuando el papá de una de las víctimas que está en el negociador, llama al FBI, entra al FBI, consigue el dinero, le busca el dinero, se lo pone en una bolsa negra, se lo deja frente al restaurante, le mete un GPS y empiezan a perseguir a esta gente, a tratar de conseguirlo, y es que llegan hasta Caguas. Todo eso en una noche, señores. ¿Con la experiencia de ustedes, me parece algo razonable o realmente pasaron muchas cosas ahí que no ocurren tradicionalmente? Pasaron muchas cosas, fue una noche bien intensa y probablemente hubieron, como mencionaron ahorita, discusiones entre ambas partes dentro del mismo secuestro. A mí me llegó una información, la comparto, no la puedo evidenciar, pero personas que conocen bien el tema me dicen que el FBI le montó un cerco a esta gente y ellos se le escaparon. Oye, nuevamente, es una información que recibo, que no he podido todavía corroborar, la estoy corroborando. ¿Les parece que el FBI con todo el operativo que representa el FBI, policía municipal, policía estatal, no pudieran atrapar a esa gente en esa misma noche? Usted con la experiencia que tiene como oficial de la policía. Bueno, de nuevo, con relación a este caso en particular no puedo comentar, pero sí le puedo decir que de ordinario, cuando uno entra en este tipo de negociaciones, en un caso particularmente como este, hay diferentes técnicas que se utilizan y mayormente la intención es ganar tiempo para poder preparar los equipos tácticos o las estrategias que van a definir eventualmente la negociación. Sí, sí, sí. Eventualmente, la velocidad en que se lleven a cabo las negociaciones va a depender en gran medida de las comunicaciones que se tengan entre los captores y el TPI o el tercero, lo que llaman el tercero intervenir, que es un intermediario. ¿Nunca la policía los activó a ustedes para negociar nada en ese caso? La policía de Puerto Rico mantiene personal en todas las agencias federales que colaboran con ellos en todas las investigaciones. Me llama la atención y pienso en esto ahora. Hay un acuerdo de entendimiento federal y cuando ocurren este tipo de situaciones se tiene que trabajar con mucha rapidez. Había una situación con la policía. No se trata de buscar culpables, pero obviamente un menor de edad falleció. Hay una familia que está sufriendo la pérdida de este menor que obviamente era un menor promesa para Puerto Rico. ¿Fue necesaria la policía de Puerto Rico en este proceso para poder ayudar al FBI y salvar la vida de ese menor? Definitivamente el negocio de la policía de Puerto Rico participa activamente de prácticamente todas las investigaciones que se realizan tanto a nivel de Estado como con las agencias federales y compartimos como colegas en el mejor interés de poder esclarecer crímenes y salvar vidas. Y este caso obviamente no debe haber sido la excepción. Pero de nuevo entro en no necesariamente está bajo control de las autoridades cuando un captor retiene a una víctima bajo amenaza de muerte. Nosotros intentamos hacer todo lo que está en nuestro poder y aplicar todos nuestros conocimientos para salvar una vida. Pero no siempre está bajo nuestro control. Una pregunta final, Lozada. A este hombre lo están buscando hasta debajo de las piedras, a Jofre y Yomar Pérez. Tiene toda la policía estatal y local buscándolo. ¿Dónde se puede estar escondiendo a este hombre con la experiencia que ustedes tienen que no aparezca? Porque obviamente debe haber recompensa ahí de todo. Los otros dos que se entregaron, entregaron porque entendían que su vida corría riesgo. Tienes que pensar que él sabe que lo están buscando. Su familia sabe que lo están buscando. Están siendo monitoreados muy de cerca. Alguien decía los otros días que le soplaban en el cuello. Pues le están soplando en el cuello. No puede tener comunicación, porque si tiene comunicación lo van a detectar. No puede estar en los sitios que frecuencia, porque en esos sitios hay vigilancia. Así que debemos pensar que en algún monte está escondido, sin comunicación, y de esa forma está evadiendo las autoridades. Pero le queda poco tiempo, porque como siempre pasa, va a cometer el error y lo van a capturar. Si se entrega, no se enfrentan las autoridades y no hay un fuego cruzado. Si hay un fuego cruzado, probablemente va a fallecer en el mismo. Te quería añadir algo sobre el rastreador. Nosotros utilizamos rastreadores en nuestras investigaciones. Eso marca la posición cada 5 o 10 segundos. Cuando el FBI llega, yo lo que veo es que la guagua ya está quemada. O sea que en parte soporta la teoría de que probablemente pasó algo que los perdieron de momento. Claro. Bueno, gracias a los tres. Me pareció interesantísimo la conversación con ustedes. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas sobre este caso tan extraordinario. El país entero está detrás del mismo buscando que esto se solucione lo antes posible. Vamos con Alex Delgado. ¿Con quién vamos? Con Yajilín. Vamos con Yajilín, que está aquí con nosotros con más detalles. Aquí estamos y tenemos el adelanto de nuestra próxima entrada. Y es que le sale caro la fallida compra de pruebas de COVID-19. A regreso lo discutimos con la licenciada Mayra López Mulero.